y qué es lo que te gusta más de venir aquí? Lo que más me gusta es para ayudar a los abuelitos. ¿Y en qué los ayudas? A las mayoridades, a hacer los trabajos, a los abuelitos que tienen dificultades en sus manos, los ayudan a pintar, a poder decorar las comunidades, todas las cosas. ¿Con qué abuelita te llevas mejor? Doña Trima. ¿Por qué? Es como mi abuelita, porque me tiene mucho cariño también y no sé, pero me llevo muy bien con ella. ¿Y qué manualidades hacen? Hacen para decorar los abuelitos de Navidad, les he ayudado, también para buscar un grupo de letras, para pintar mandalas y hacer unas flores. ¿Y ya sabes qué te gustaría ser de grande? ¿Qué te gustaría ser de grande? Química o veterinaria. ¿Por qué química? No sé, porque me gustan mucho los experimentos. Santa me trajo un kit para hacer experimentos y me gustan mucho. ¿Y veterinaria? Porque me gustan mucho los animales, ayudarlos. ¿Todos los animales? ¿O malos perros, malos gatos? A mí me gustan los perros, los gatos, la serpiente y ella sí ha tenido una serpiente, de mascotas. ¿Quieres? Y no, no te lo han concedido todavía. ¿Y ya tienes otras mascotas? ¿Ya tienes más mascotas? ¿Qué tienes? Tenía un conejo, pero mi mamá me dijo que lo regalara. Y luego se lo regaló una amiga, y mi amiga lo se lo regaló a otra amiga, y la otra amiga no se salió el conejo. ¿Y tu mamá qué dice de que venga a que ayude a tu abuelo? Eh, ¿está bien? Si yo quiero venir, ¿te puedo venir? Ajá. ¿En la escuela tus amigos qué dicen? No me voy a contar primero. Ah, ¿me lo has contado? ¿Por qué? Sí. ¿Te gustaría que tus compañeritos de escuela vinieran a acompañarte aquí? ¿O que más niños vinieran? Sí. ¿Tú ves que los abuelitos aquí necesitan que venga más gente a ver, vamos a platicar? Sí, porque se ven muy solos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!